Esta maravilla que acaban de escuchar se llama Dirty Little Secret y es un hombre llamado Artimas, una joya, joya absoluta que me da mucho gusto que podamos escuchar esta mañana aquí en Real. Quien esté sintonizando a través de la radio digital, radio-real.com. Bienvenidos todos los que nos estén sintonizando a través de radio-real.com, estación de radio digital en donde además de este programa pueden escuchar buena música, Yair Cardoso, Cheche Moret, pueden escuchar a Alfredo Big Díaz, Cuéntame un disco, en fin, un montón de cosas. Hoy es miércoles, escucharán a los dioses del marketing a eso del mediodía, nomás para que entendamos todos en dónde nos tomamos en esta mañana. Bueno, G. Oliveros es la cuenta de Instagram y de Twitter donde también pueden vernos y escucharnos. G. Oliveros, tanto en Instagram como en X, en Twitter, ahí pueden vernos y escucharnos. Ayer fue el segundo día de la convención nacional republicana en donde en día de hoy harán oficial la candidatura de J.D. Vance como vicepresidente hacia la vicepresidencia de los Estados Unidos y mañana la de Donald J. Trump. Y hubo momentos que me gustaría que repasáramos porque el día de ayer el tema fue hagamos más seguro a los Estados Unidos, seguridad. Y obviamente dentro de los temas de seguridad tienen dos que tienen que ver con México, uno migración y el otro, que además están entrelazados, tienen que ver con el tráfico de drogas. Y ahí hubo momentos bastante, bastante curiosos, por no decir conmovedores o dramáticos. Yo estoy aquí para compartir la historia de mi primer nacido, mi todo, mi Weston. Mi familia y yo vivimos en Southern California cuando Presidente Biden tomó oficina y abrió nuestras frases. Mi Weston tenía 15 años. Él era un gran hermano increíble para sus tres jóvenes. Weston attended church twice a week, played football and hockey, and he loved to surf. He had a big heart, and he lived to make people laugh. He had so many good friends. And I was always vigilant to be the best mother that I could be. I was room mom, school ambassador, and I attended all of his sports. We had family dinners and barbecues at the beach. And like most teenagers, Weston wanted to fit in. And in a moment of peer pressure, he tried something that someone gave to him, and it took my baby's life. We did everything right. I had those conversations with him, and fentanyl still found my son. And on February 27, 2022, our lives were shattered, and our baby was gone. This was not an overdose. It was a poisoning. His whole future, everything we ever wanted for him, was ripped away in an instant. And Joe Biden does nothing. I hold Joe Biden. Kamala Harris, the borders are. What a joke. And Gavin Newsom, and every Democrat who supports open borders responsible for the death of my son. Thank you very much. Thank you. Ahí tienen ustedes a una madre de familia que está diciendo en pocas palabras, responsabilizando a Gavin Newsom, que sería el caballo negro dentro de los demócratas, tratando si es que reemplazan o no al señor Biden para competir contra Trump, haciéndole un lado a partir de lo que ella dice es una política de fronteras abiertas y por la cual habría perdido a su hijo debido al consumo, al envenenamiento por fentanilo. Y así, otro más dentro de la convención republicana. Last year, we lost my beloved sister, Rachel. She went for a walk in one of our family's favorite places. This beautiful trail was, to us, a safe place, where we pushed our babies in strollers, where we walked together as a family, where my wife and I got married, near what would later become the spot where my sister's body was found. Rachel, a joyful, accomplished athlete and mother of five, was raped and murdered by a suspected illegal immigrant. This was described as among the most brutal and violent offenses that has ever occurred in Harford County, Maryland history. Open borders are often portrayed as compassionate and virtuous. But there is nothing compassionate about allowing violent criminals into our country and robbing children of their mother. My sister's death was preventable. The monster arrested for killing Rachel entered the U.S. unlawfully after killing a woman in El Salvador. En pocas palabras, lo que están haciendo en esta conferencia es la responsabilidad del crimen en la Unión Americana tiene que ver con los migrantes. Los migrantes que han sido dejados pasar, sino de manera explícita, por lo menos de manera implícita, por la administración de Joe Biden. Una administración errada, dicen los republicanos, en su política migratoria. Solo habría que recordar que ellos, los republicanos, decidieron también parar una negociación bipartidista para cerrar la frontera porque fue un mandato de Donald Trump. Trump que, a propósito, volvió a llegar el día de ayer, un poco más temprano. Se esperaba que llegara ya a la parte final de la convención, como lo hizo el lunes pasado. Pero llegó antes porque quería ver cómo le besaban el anillo los distintos candidatos perdedores dentro de la contienda. Por el Secret Service, ¿cómo podía suceder? Como pueden ver, Donald Trump está, de nuevo, entrando en el edad. Vamos a hablar con su hijo, Don Jr., en un minuto. Vamos a hablar con el vicepresidente de la casa, Newt Gingrich. Pero sabemos esto, según el director del Secret Service, Kimberly Cheadle, el barco tenía un poco desplazamiento. Bueno, ahí llegó Trump con muchos más agentes del servicio secreto, como le pusieron también ya a Robert Kennedy Jr., como los que trae Biden. Y esto después de que se supo también dos datos sobre el atentado del sábado pasado. El primero, que había ya advertencias de que el gobierno iraní quería asesinar a Trump. Esto después de que Trump habría asesinado a un líder iraní en su administración. Ya se lo habían advertido a Trump y, de hecho, tenía mucho más personal del servicio secreto de lo que tenía anteriormente. Y la segunda, que se supo el día de hoy, que Thomas Crookes, este muchacho de 20 años que habría sido el autor material, y digo autor material, del atentado contra Trump, tenía un intercomunicador. ¿Con quién se estaba comunicando y para qué? Esa es otra historia. Como les decía, Trump llegó un poco antes porque quería ver cómo dos de sus contendientes, y que, de hecho, lo criticaron de forma muy viral y también muy mordaz durante la campaña republicana. Nikki Haley, que fue su ex embajadora en las Naciones Unidas y Ron DeSantis, el gobernador de Florida, iban y le rendían tributo. Primero fue la señora Haley. I'll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump has my strong endorsement, period. Vean ustedes nada más, es muy interesante, además de las palabras, poquitas pero muy claras, de Haley, tiene todo mi apoyo, punto. ¿Sí? ¿Y qué pasó antes que decía que era un desastre y que no estaba listo para gobernar de nuevo? Ese es el problema de los políticos, que primero dicen A y luego dicen B, también algunos periodistas, de los cuales hablaremos en un momento. Pero fíjense cómo está. ¿Trump? A su lado izquierdo se encuentra J.D. Vance, su candidato a vicepresidente. Y a su lado derecho se encuentra Eric Trump, que es su hijo, muy cercano a Lara Trump, que es la copresidenta del Partido Republicano. Y apenas ayer Eric Trump, que unos pensarían que no es el más brillante de todos los hijos del expresidente, dice que él se ve para el 2032 en la fórmula con J.D. Vance. Así. Y si no se ve con J.D. Vance, se ve con Tucker Carlson. Don Jr. dice que él convenció a su papá de que al final fueran dos los que llegaran. Y no, no son los que creía uno, uno de los gobernadores apoyados por la cadena de televisión Fox News, que a propósito se está peleando con Donald Trump Jr., sino más bien Tucker Carlson, que sí venía de Fox News, pero que fue despedido de la cadena de televisión hace ya tres años. Y por el otro lado, J.D. Vance. Como que estamos viendo que como también sucede en otras partes del mundo, la política se vuelve no de personajes comunes y corrientes, sino de dinastías. Ron DeSantis, este gobernador de Florida que le gusta utilizar botas vaqueras, uno se pregunta por qué en una zona de altas temperaturas usa esas botas y no creo que sean muy adecuadas para los pantanos de la Florida, dijo lo siguiente dentro de su intervención el día de ayer en Milwaukee. Mi queridos republicanos, let's send Joe Biden back to his basement and let's send Donald Trump back to the White House. Life was more affordable when Donald Trump was president. Our border was safer under the Trump administration and our country was respected when Donald Trump was our commander-in-chief. Joe Biden has failed this nation. As a veteran, I was appalled when 13 of our service members were killed in Afghanistan due to Joe Biden's dereliction of duty. As a citizen, as a husband, and as a father, I am alarmed that the current president of the United States lacks the capability to discharge the duties of his office. Our enemies do not confine their designs to between 10 a.m. and 4 p.m. We need a commander-in-chief who can lead 24 hours a day and seven days a week. America cannot afford four more years of a weekend at Bernie's presidency. Si no saben, la referencia a Weekend at Bernie's es esta película de los 80 en donde un par de jóvenes adultos tienen que hacer pasar a su jefe que está muerto como vivo hasta que dé el lunes. Así es como se refiere el gobernador de Florida a Joe Biden. Con el cual iremos en un momento más. Casi para terminar estuvo Sarah Huckabee Sanders. Esta mujer que primero fue asistente de la campaña de Trump, luego fue la asistente de la comunicación, de la vocería, y luego se convirtió en vocera de Trump. En su momento fue muy atacada por su estilo, por su sobrepeso, por la manera en la cual defendía a Donald Trump ante sus comentarios racistas y misóginos el día de ayer, ya como gobernadora de Arkansas, de hecho, la primer mujer y la gobernadora más joven en este momento en los Estados Unidos, pues hizo otro tipo de acepciones sobre Trump. Me dejaba llevar a mis hijos de 14 años al trabajo, muy parecido a lo que hace Jill Biden con su esposo en una declaración pues un tanto cuanto grosera, pero así es la política. Esta historia de que iban a bajar el tono y que todos iban a buscar la unidad por los norteamericanos duró lo que el fin de semana, como también duró lo que el fin de semana las preocupaciones que podría haber sobre el atentado a Trump el día de ayer se dio a conocer este video hecho por computadora, habrá que ver qué tan cierto es, en donde se ve cómo estaba la mira del asesino del señor Crooks y cómo por milímetros se salvó Trump. Nada, por nada se salvó. Absolutamente por nada. Trump fue otro que regresó el día de ayer, las declaraciones que hizo no fue en la convención, se sabe que hablará hasta el día de mañana, pero utilizó su red social para atacar esta iniciativa que se supo el día de ayer por parte de Joe Biden de limitar el tiempo de los ministros de la Suprema Corte para que no sean vitalicios, sino que duren un determinado tiempo y que también tenga un código de ética. Trump entonces dijo que los radicales de la izquierda están desesperados para tratar de hacer un ataque inconstitucional a la sagrada Suprema Corte. La razón de los comunistas es de que quieren ver qué es lo que sucede con la cacería de brujas en contra de él. Sigue Trump los demócratas están intentando interferir en la elección presidencial y destruir el sistema judicial atacando a su oponente político a él y a la Suprema Corte de Justicia. En todos lados la justicia termina siendo utilizada no para una razón específicamente grupal o de ayuda a la población sino para cuestiones político-electorales y eso recuérdenlo para lo que vamos a ver un poquito más adelante porque quiero acabar con lo que está sucediendo en la política norteamericana que es relevante en dos sentidos. El primero para ver qué tan parecida es la política mexicana en donde todo se intriga para la ciega y son grupos de poder que están buscando cómo beneficiarse unos a otros y no necesariamente a la población y luego la utilización de los medios de comunicación y la propaganda para tratar de desinformar o tergiversar a su beneficio y eso es en donde nos encontramos a nivel global. Lo vemos por ejemplo en la propaganda que utiliza Javier Milei en Argentina o la que usa Nicolás Maduro en Venezuela o la que usa Emmanuel Macron en Francia a propósito la alcaldesa de París hoy nadó en el Sena había dicho que iba a nadar para demostrar que estaba limpio vamos a ver que tanta dermatitis atópica le toca y vamos a ver también si funcionó si estamos a 17 de julio cumplió con la fecha cuánta gente habrá defecado para que llegara el excremento hasta el Sena y cómo verá el Sena en estos tiempos ya lo preguntaremos a la gente que esté en París estamos a nueve días de que comiencen los Juegos Olímpicos regresando a los Estados Unidos Biden regresó a campaña todo lo que había suspendido ya lo volvió a hacer ayer estuvo en Las Vegas Nevada y bueno esta historia de que estaba suavecito buro cuento estoy serio go figure from a guy who spread the birth of the lie against Barack Obama saying he wasn't born in America and he wasn't a U.S. citizen of course here's what he thinks of black jobs I love his phrase black jobs tells a lot about the man and about his character folks I know what a black job is it's a vice president of the United States vean ustedes nada más viejito chirrisco porque dice Donald Trump habla de trabajos para negros yo tengo un trabajo para negro el de vicepresidente de los Estados Unidos obviamente tratando de llevar a la gente a su molino diciendo que la posición la segunda posición más importante de su gobierno es para un afroamericano pero se le está olvidando que si él se retira sería la primera posición la más importante y sería para Kamala Harris o tendría que ser para Kamala Harris dentro de la enorme discusión que hay dentro del partido demócrata que continúa todavía el día de hoy había una intencionalidad de que el fin de semana se casteran los votos vía suma y se convirtiera en candidato único Joe Biden obviamente ya hay muchos demócratas que se dijeron no está usted loco espérese todavía no es por ahí pero Biden está desesperado porque sus números se están cayendo antes de revisar números de Biden según CNN siguió hablando en este evento de Las Vegas They'll do everything undo everything the NAACP stands for but now they're trying to deny they're lying about their project 2025 they want to deny your freedom the freedom of the vote have your vote counted they'd impose a nationwide ban on abortion this new vice president if you have any doubt man just take a look what he's been saying they want to prosecute political enemies they want to cut social security and medicare rip away protection from millions of things and conditions or 400 million people stop medicare from negotiating another prescription drug prices risking people's lives costing the government more money ahí tienen a Biden tratando de hacer su punto con cosas que pueden ser delicadas para la clase media norteamericana como el precio de los medicamentos y la manera en la cual se quisiera a partir de lo que viene en el famoso project 2025 eliminar el también famoso obamaker pero eso no le está funcionando ayer en plena convención republicana CNN que ha sido muy golpeado tanto por los republicanos como por los demócratas en últimas fechas y por los números no le va nada bien a CNN tanto en ratings como en lo que está entrando en la caja pero lo que funciona y funciona bien en CNN son las predicciones electorales y John King que desde hace muchos años se hace cargo de ver cómo se encuentran los distritos y los estados a partir de las encuestas que hace de manera minuciosa la cadena de televisión y a partir de ello hace predicciones hizo aún el día de ayer bastante mala para Biden infortunadamente he's with us as he always is at the magic wall the latest polls show Trump is slightly ahead of Biden in all these key battleground states the state of the race is on night two of the republican convention Donald Trump is leading in this race significantly if you look deep into the polling he has a chance to build on it new numbers out today more bad news for the president let's look through it but let's start with the then this is back in 2020 when Joe Biden won a pretty convincing win 306 to 232 this is the map as it fills in remember the then when you look at the now because the striking the difference is striking this is how our CNN political unit led by David Chalian projects the race right now and right now deep red solid republican light red lean republican if this map played out the election were today and the map played out like this even if the toss-ups went blue Donald Trump would win the election Donald Trump would win the election but the map is even more favorable to Donald Trump if you look through this new polling today it's a small lead but Donald Trump is leading in Pennsylvania right now Donald Trump is leading in Wisconsin right now Donald Trump is leading in Arizona right now and Donald Trump most believe is right now has the lead in Nebraska too Nebraska like Maine rewards electoral votes by congressional district so look at the map right now that gets Donald Trump to 303 and there's new polling today that shows the president's approval rating in these battleground states is below 40 the president's ballot number right now is below 40 in most of those states and it's at 42 in Nevada it's very hard in 16 weeks we count the votes 16 weeks from tonight to turn that around plus Democrats are now worried they think I'm not saying this is going to happen but what they're saying is the president's going to have to spend more time and more resources on places like Virginia because it's competitive on places like New Hampshire because it's competitive you look at this map as it plays out and there are Democrats making the case and we have Wisconsin blue here let's move Wisconsin over here there are Democrats making the case that Donald Trump is on a viable path as of today to get to 330 electoral votes Wolf or even higher or even higher because they see other states in here the Trump campaign says Minnesota the Trump campaign says maybe New Mexico let's be cautious those are blue states traditionally but the president's standing his approval rating his ballot number people's views about how old he is and people who view people who view the state of the economy are very bad for the president right now and so even if you just go back to where we start Donald Trump is in command the numbers are getting worse for the president Wolf and Donald Trump has an opportunity with this convention to build it even more and let's not forget the key magic number 272 hoy y puede llegar a 330 delegados 330 votos electorales arrasaría a Trump y si arrasa a Trump arrasan sus políticas no por nada a quien es cauto ayer López Obrador habló de que es amigo de Trump y que Trump le mandó medicamentos en su enfermedad cuando tuvo COVID allá por el 2020 que le mandó unos tantos medicamentos así como Trump tuvo COVID y le dieron Remdesivir y algunos otros medicamentos como Paxlovit que todavía no estaba autorizado lo mismo hicieron con el caso de López Obrador según López Obrador y esta mañana volvió a hablar de Trump y habló de cómo los medios de comunicación en los Estados Unidos están siendo igual de violentos con Trump y cómo se le responde a través de redes sociales de New York Times sí es que ya está en español abajo sí pero es esto lo que él lo que él cuestiona falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos a eso es lo que dice los votantes deben rechazarlo en noviembre a eso responde Elon Musk sí esto es lo que dice en New York Times y es después del atentado y es su editorial ¿no? sí es una editorial de opinión falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos los votantes deben rechazarlo en noviembre o sea sí imperativo autoritario y Musk les dice son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables ni una pizca de empatía porque lo hacen creo que es al día siguiente ¿no? del atentado sí exactamente ese es el domingo esa es la página editorial del domingo esto no lo hace el Reforma ni el Universal ni Televisa ni Azteca ni Imagen ni Financiero porque me pregunta sobre en dónde hay más ¿no? este manipulación que si nos atenemos a esto allá porque no estamos hablando de cualquier periódico es el New York Times el New York Times bueno pero ya vámonos a las hechas ahí tienen a López Obrador criticando el New York Times está muy enojado con el periódico desde que publicó aquel artículo en donde insinuaba que según una investigación de la DEA sus hijos estarían inmiscuidos con sobornos dados por narcotraficantes desde entonces no soporta al periódico estadounidense pero sirve también para darle una sobadita a Donald Trump que tampoco quiere bueno si quiere al New York Times lo ha utilizado de una y otra forma durante sus años como como empresario de bienes raíces como estrella de la televisión y por supuesto como político pero al final se habla de empatía el día de ayer asesinaron a seis personas en Yuriria seis personas víctimas del crimen organizado el tema no ha sido ese el día de hoy en la conferencia de prensa matutina han sido todos los que ha querido él comenzando por lo que realmente le interesa que tiene que ver con la forma en la cual está sobre la sobre representación o no de la cámara de la cámara de senadores y la cámara de diputados ya lo platicaba en su momento Luis Alcalde y ahora lo reiteró lo presentó Luis Alcalde al día siguiente de la elección y hoy lo reiteraron en la conferencia de prensa matutina para dejar muy claro que las cámaras van así porque van así aquí está la distribución que hemos señalado que sucede o por qué esta discusión porque como sabemos de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra constitución la coalición morena PT y verde ecologista obtendría trescientos setenta y tres diputadas y diputados es decir una mayoría calificada y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la constitución no solamente las leyes ¿por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra constitución y que se ha mantenido desde dos mil ocho porque ahora dicen no que no sea por partido que sea por coalición porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la constitución y así llevar a cabo la reforma al poder judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces magistrados y ministros en el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso si tienes razón Luis Alcalde pero no solo tiene que ver con la reforma judicial tiene que ver con la reforma electoral tiene que ver con la eliminación de organismos autónomos tiene que ver con una cantidad brutal de cosas que podrían pasar si efectivamente se sigue el criterio de que la sobre representación no es por coalición sino que es por partido político que es un criterio y tiene razón ahí Luis Alcalde y el presidente que se ha seguido siempre porque le beneficiaba en su momento al PRI y al PAN y ahora le beneficia a la aplanadora que es la coalición sigamos haciendo historia y si el presidente habló sobre la reforma al poder judicial y los temores que tiene la oposición y una parte importante de la población pero también de inversionistas de la manera en la cual los jueces serían electos por voto popular en un país en donde las elecciones en muchos lugares siguen siendo controladas por el crimen organizado El debate que se aclare sobre este asunto son muy marrulleros deshonestos y todo volvemos a lo mismo por los intereses por los privilegios porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo quieren que los jueces llámense magistrados o ministros estén al servicio de una minoría tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco si este no se avanza porque son intereses creados muy prepotentes pues nosotros cumplimos ya nos vamos pero hacia adelante no nos van a poder juzgar o la historia no nos va a juzgar de que no hicimos lo que correspondía porque como rescatamos de la corrupción al poder judicial no haciendo nada dejándolo como está con las mismas prácticas antier estuvieron conmigo legisladores de Estados Unidos y fue una pregunta también a partir de la manipulación ¿qué está pasando con el pueblo judicial? nada lo que está pasando es que se busca que los jueces los magistrados los ministros sean electos por el pueblo porque eso es la democracia y se les está dando la oportunidad a ellos de que participen sí que participen pero aquí el chiste es saber cómo y quiénes y bajo qué condiciones y ese es el gran riesgo la reforma judicial podría tener sus partes benéficas pero hay otra en donde es muy claro que no está nada bien en donde tenemos grandes dificultades para poder crear elecciones en donde se elijan a cientos si no es que miles de jueces y en donde se deja un lado todo lo que tenga que ver con la carrera profesional como si no valiera nada la forma en la que los jueces comenzaron siendo secretarios o los ministros y magistrados fueron jueces ayer el ministro Aguilar habló al respecto de cómo dejar a un lado la parte profesional para irte por la parte popular el hecho de que se proponga elegir jueces magistrados y ministros simplemente por el voto de la ciudadanía pues suena aparentemente muy bien que mejor que elijamos a los jueces y a los magistrados y a los ministros en votación del pueblo pues si parece ser una solución muy democrática pero la verdad es que es en perjuicio de la calidad de la justicia y cuando uno va a querer que lo defiendan lo que uno quiere es que haya calidad en los jueces que haya independencia por eso yo creo que ese sistema no puede ser no debe ser aprobado porque además rompería con el sistema democrático que representa el poder judicial en general tanto de los estados como el federal pero sobre todo aquel que nos previene contra las leyes inconstitucionales como es la la justicia federal yo creo que un constitucionalista con un poco de sentido común puede entender que hacer la selección de los jueces y de los ministros mediante la votación de las personas pues nos va a llevar a elegir agentes que no necesariamente van a ser los mejores y peor que pueden tener inclusive compromisos políticos con quienes los apoyaron en sus campañas para llegar a ser jueces magistrados o ministros y si tienen compromisos ya no son independientes y si no son independientes no le sirven al pueblo de México por eso las propias personas deben entender la propia ciudadanía debe entender y apoyar a los jueces en el sistema en el que se les elija por su calidad no por su simpatía o por su apoyo político yo creo que esto es fundamental de hecho en la en el constituyente de 1917 cuando se hizo esta constitución que tenemos ahorita ya se había propuesto que los ministros se eligieran por votación popular lo hizo un tal diputado truchuelo y gentes como Hilario Medina o Manuel Lizardi que también eran constituyentes dijeron esto que les estoy diciendo que necesidad hay de hacer eso cuando se puede comprometer al ministro a un compromiso político que va a resultar en contra de su independencia yo creo que el problema es que también hoy en día se están cuestionando los compromisos políticos que podrían tener los ministros y magistrados hace un tiempo se filtró una cena a donde fue convocada Norma Piña o Norma Piña convocó a la cena y en la cena se encontraba Alejandro Moreno presidente del PRI el día de ayer el tribunal electoral rebotó la queja que mandaron los distintos miembros del partido revolucionario institucional en contra de la reforma a los estatutos del PRI en donde se le da poder a Alito Moreno para poder continuar en la presidencia por unos cuantos años más dice el magistrado que rebotó que no terminaron de ir a las instancias del partido de agotar sus quejas dentro del partido para ver si avanzaban pero pues cómo van a avanzar si el partido está controlado por Alejandro Moreno el presidente López Obrador habló específicamente de esta reunión entre Alejandro Moreno Norma Piña y algunos otros jueces y magistrados y pidió que la ministra presidenta aclarara la reunión de la Suprema va a una cena a la casa de otro ministro una casa de lujo en las lomas y se entrevista con el presidente de un partido cenan y seguramente llegan a acuerdos que por cierto debería de informar la señora de que hablaron y además cómo es que aceptó ir a esa cena tiene razón tiene razón el presidente ¿por qué aceptaron ir a esa cena? ¿por qué aceptó ir Norma Piña o convocó una cena en donde estaba Alejandro Moreno? si se va a criticar las irregularidades y las mentiras de la gente del poder tiene que ser todo el poder incluyendo el poder judicial y por supuesto los partidos políticos hoy el diario Reforma Grupo Reforma trae un reportaje en donde demuestra cómo vive o vivía en Campeche Alejandro Moreno en una mezcla de modernismo y artnacó que miren mejor que se las describa el periódico y para quienes están viendo en Twitter y en Instagram pues se burlen un poco no es un museo es tan solo una parte de la mansión de 300 millones de pesos que Alejandro Moreno Alito líder nacional del PRI tiene en el fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche Capital al recorrer su sala encuentras una cantina con la barra montada sobre un antiguo Cadillac o una réplica del Ford Mustang convertido en mesa de billar alberca baños con tinas de mármol y hasta una sala de cine además del lujoso baño el cual fue exhibido desde 2022 como parte de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita enriquecimiento ilícito y peculado también tiene varias obras artísticas de los oaxaqueños Eduardo y Fernando Adriachi y obras del artista plástico Miguel Cuauhtémoc y del escultor Rodrigo de la Sierra una residencia de unos 7.000 metros cuadrados 7.000 metros cuadrados ¿cómo puedes defender eso? ¿cómo se puede defender Alejandro Moreno con una casa de 300 millones de pesos 7.000 metros cuadrados construida o más bien decorada en Art Nacó y este tipo de situaciones imposible perdónenme imposible hacerlo y ahí a la mitad estamos nosotros como ciudadanos a la mitad de esto estamos los que no ni de verla ni temerla porque además no hay justicia para donde el día de hoy pues gente que tenía terrenos en donde hoy se encuentra el aeropuerto internacional Felipe Ángeles tomó las entradas del Felipe Ángeles ¿por qué? porque no les han pagado lo que deben de los terrenos que fueron expropiados ¿cómo le van a hacer? díganme ¿cómo cómo poder justificar que le quiten el terreno a la gente? ¿qué están pidiendo? ah pues nosotros cuando dejamos pasar nosotros somos ejidatarios cuando dejamos pasar la este de la autopista el gobierno federal se comprometió a que nos iba a apoyar para restituir el territorio ejidal a la zona este a Tona Nicla posiblemente el señor presidente ni sabe que no nos han hecho caso según él dice que no hicieron caso todo pero no falta que nos hagan atención de eso el señor ya se va y después los demás que van a quedar no van a ponerle atención como debe de ser ahorita parece nosotros le estamos exigiendo al presidente municipal porque él fue el uno de que intervino muchísimo para que se lograra esto bueno si él intervino pues ahora él que nos solucione también el problema y pues todas las dependencias que tengan que que hacer su este su atención a este caso ok esta esta bueno pues habrá que ver si lo atienden dice que ya se va y a ver quién los atiende pues ahí está Claudia Sheinba aunque no tenga tanto miedo porque pues Sheinbaum está haciendo lo que se le le dice el presidente ayer el presidente le dijo que tenía que dejar a Zoe Robledo y tenía que dejar a López Virraura y tenía que dejar Svart allá en la Cofepris ya el día de ayer dijo el que se queda se queda se queda es Paco Ignacio Taibo 2 porque pues la dobló tanto que va a doblar sexenio lo platicamos mañana doctora atenderá la sugerencia del presidente de mantener a Zoe Robledo en el IMSS al subsecretario de salud y al titular de Cofepris ya mañana vamos a abrir todo un adelanto mañana lo vemos falta uno más el que vino hace rato Paquito Taibo Paco Ignacio Taibo 2 y Paloma somos muy buenos amigos además Paco se va a quedar en el fondo eso sí se los puedo decir eso ya lo había dicho desde la campaña gracias gracias ahí Paco Ignacio Taibo va a continuar Paloma Saiz este yo conozco muy bien a su hijo y desde hace lo conozco desde la secundaria a Rodrigo García Saiz y es un tipo extraordinario como lo era su padre y como lo es su madre entonces me queda claro que 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 hay cosas que se tendrían que recuperar no se sabe aún qué va a suceder con el con el puesto que tiene hasta estos días Beatriz Gutiérrez Müller la señora Gutiérrez Müller el día de ayer puso un video en redes en una despedida ¿cómo están? es el mes de julio de 2024 y haciendo una línea cronológica en esta tarea de apoyar a mi esposo estamos a punto de decirles adiós él ya no se ha dado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta va a estar tranquilo y pues yo tengo que continuar tenemos un hijo chico hay todavía que apoyarlo mucho y seguir la vida así es los los ciclos se cierran comienzan otros continúan otros como el de la maternidad y en este cierre preparado y reflexivo me abocé a escribir a dejar un tipo de testimonio sobre qué estuve y estoy pensando desde este inicio en 2018 a la fecha y ese libro más bien esas reflexiones se han convertido en libro y he dado el nombre de feminismo silencioso a este estará muy pronto en librerías y con este busco o pretendo compartir una experiencia reflexiva en torno al yo a ese yo que somos a nosotros es decir lo colectivo al aquí este momento presente y a la hora este sitio aquí y ahora a ver qué les parece qué les parece este compartir de reflexiones y producto de una autoentrevista podría ser tal vez de unas ganas de responderme cuestiones no del todo comprendidas y un cierre un epílogo de un ciclo que yo también termino pues se los dejo pronto van a salir más de este libro editado por Planeta y me gustaría mucho que lo lea no es para mujeres nada más es para hombres y mujeres jóvenes grandes muy grandes todos son grandes por cierto todas son grandes ahí les dejo ahí está Beatriz Gutiérrez no 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 yo no no por favor por favor no 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 se acerca octubre reporte de tráfico se inundó el día de ayer Guadalajara de nueva cuenta ya se está convirtiendo en algo ya muy recurrente en el área metropolitana de Guadalajara entonces ya las fuentes brotantes que salieron en avenidas como López Mateos y en patria bueno qué cosa otra vez fue muy complicada la situación para la gente que estaba en diversas partes de la distintas de los distintos ciudadanos pobrecitos de ellos y de ustedes que estuvieron muy metidos en un en un berenjenal Marco porque si estuvo complicado así es Gonzalo justamente buenos días para ti para todos justamente más hacia la zona sur por ahí del mediodía empezó esta tormenta y efectivamente Gonzalo se hizo un despapalle por toda la ciudad por esta zona y debo reconocer que es la zona por donde tienes tú y todos por ahí en su casa inclusive a dos cuadras de la casa de mi hermano que vive también cerca de mi casa árboles que se cayeron y cayeron sobre vehículos todavía hoy en la mañana muchas afectaciones Gonzalo para salir de estas colonias entonces sí complicado Gonzalo pero a ver platiquemos un poco esta parte en donde se cayeron techos falsos se inundaron estacionamientos sí claro mira los estacionamientos que se inundaron que es algo que ya por desgracia digo no debemos normalizarlo pero sí ocurre sobre todo los de por ejemplo Plaza Galerías Plaza Galerías está al lado del Parque Metropolitano ahí justamente hay que recordarlo y justamente tiene hay algunos declives y algunos vamos a decirlo algunos vasos reguladores naturales entonces pues obviamente el agua sigue su curso entonces lo que hace es inundar sobre todo los primeros niveles y los que están pegados más hacia el Parque Metropolitano lo de los techos falsos y todo pues algunos centros comerciales por ejemplo como La Perla que también sufrieron afectaciones sobre todo en sus áreas de comida La Perla recordemos que es un centro comercial que está abierto y justamente o bueno tiene muchas áreas abiertas y también sufrió muchas muchas afectaciones es lo que están comentando ahorita el mobiliario de Plaza Volando efectivamente sillas las mesas por ahí se veía como si estuviera llegando como si hubiera en la película de Tornado Gonzalo y justamente también en muchos lugares pues las afectaciones de cables postes de luz y árboles que eso sí estuvo a la orden del día la zona de la Expo Guadalajara sobre todo en el cruce de Avenida Faro y Las Rosas ahí también es un hay un declive donde Avenida Faro y Avenida Las Rosas convergen y justamente también hay carros hasta el tope inclusive había gente que estaba también ya saliendo como podía también en la zona de Tchaikovsky donde también el canal se desbordó en la zona de Guadalupe ahí por por San Luis Gonzaga en fin Gonzalo muchas zonas que por desgracia han sido muy recurrentes durante años por ejemplo la zona del lateral de Plaza del Sol o toda la zona de Plaza del Sol ahí por Mueves Plasencia e inclusive lo que les he comentado y muchos lo deben saber Plaza del Sol inclusive tiene no sé si recuerdan que para poder ingresar si van a pie caminando desde el exterior de la plaza tienen que subir unos escalones o escalinatas y luego bajar para poder ingresar la plaza y recordemos que en tiempo de lluvia lo que hacen tienen unas compuertas para evitar que justamente el centro comercial se pueda inundar entonces sí Gonzalo mucha gente se trae muy negras para poder llegar a sus hogares inclusive el tren ligero la línea 1 sufrió fallas por momentos la gente tuvo que bajarse del tren ligero entre estación y estación y caminar por las vías entonces sí la pasaron mal mucha gente muy bien marco vas con el tráfico del día de hoy porque tenemos que terminar muy rápido claro que sí Gonzalo para ti y todos como se encuentra el metro esta mañana en avenida concepción y teatro de las américas un percance ya en Tlajumulco tómenlo en consideración además hay árboles caídos tómenlo en consideración hay carriles centrales cerrados a la circulación en avenida mariano terro y topacio ahí justamente las zonas que comentábamos en prolongación federalismo el guadalupe victoria un percance entre particulares cierres en el frenjuárez y mariano díaz en la colonia Miravalles además hay un choque en el túnel de López Mateos y Conchitas eso para quienes van de la zona de la calma hacia Plaza del Sol y justamente más adelante en el túnel de López Mateos y Mariano Otero también hacia Plaza del Sol otro percance también entre particulares otro más en Periférico Nuevo y Camino Coyula y otro más en Malecón y Periférico Oriente en carretera Tecitan y Avenida Arboleda no está funcionando el semáforo igual que en Fuella y Lázaro Cárdenas Gregorio Dávila Reforma López de Legazpi Francisco Orellana muy cerca de la zona industrial Avenida Revolución y Río Nilo Fidel Velázquez y Navarra Avenida Cruz del Sur en sus cruces con Rosario Castellanos y con Isla Pantenaria tampoco están funcionando en Avenida América Siballarta Avenida Chapultepec en sus cruces con Efraín González Luna y José Guadalupe Montenegro que es un poco de lo que comentábamos el día de ayer Gonzalo esos tienen ya cuatro días sin funcionar nos aclaran que a parecer están haciendo cambio de cableado porque digamos se fregó con estas lluvias Avenida Mariano Otero y Topacio también con no están funcionando los semáforos igual que en Francisco Silva Romero son funcionando los semáforos además calles con afectaciones Gonzalo la calle de Faro prácticamente desde La Pislázuli hasta la zona de Barlovento todavía hay árboles caídos inclusive árboles que todavía están sobre algunos autos cables caídos así que hay cierres parciales a la circulación en Avenida Patria y Acueducto con mucha carga vehicular Avenida Colón de Paseo de Balcones también con mucha carga vehicular y Avenida López Mateo Gonzalo también desde Bugambir hasta la zona de La Calma con mucha carga vehicular en esta mañana lo que hay en el reporte Vial de Radio Real Gonzalo a todos muchas gracias Marco que tengas muy buen día en este jueves gracias tú también Gonzalo un abrazo para ti para todos cuídense si otra cosa no pasa por aquí nos vemos mañana hasta entonces bueno ahí está Marco Vinicio con nosotros aquí en Real el Evangelio del Día en aquel tiempo Jesús dijo yo te bendigo yo te bendigo Padre Señor del Cielo y de la Tierra porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado y se las has revelado a pequeños si Padre pues tal ha sido tu beneplácito todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie bien conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre que se conoce bien sino el Hijo y aquel a que el Hijo se lo quiera revelar eso es Palabra de Dios Tengo que terminar más temprano el día de hoy mañana 8.30 de la mañana muy buenos días ahora que recuerdo así mañana es jueves mañana tenemos a Pliego la polvorita Villarreal ¡Gracias!